¿Cuál fue el 3 de marzo de la iglesia? ¿Cuál fue el 3 de marzo de la iglesia? Mi padre, que había venido por delante de nosotros a la iglesia, pues nosotros íbamos a venir más tarde, pues estaba adentro. Y empezamos a ver cómo los policías rompían con la culata las ventanas y disparaban al techo los botes de humo. Empezó a salir gente, sacaban gente desmayada por la ventana y otros salían corriendo y según salían les pegaban y saltaban por las tapias, porque aquí había unas tapias y saltaban corriendo por las tapias. Nosotros estábamos preocupados por mis padres, ya la policía ya dejó la calle y vino más hacia la iglesia, porque la gente que estaba fuera de la iglesia empezó a abuchar y a atacar a la policía. Y la policía entonces ya le rodearon y empezaron a disparar balas, botes de goma, o sea, pelotas de goma y botes de humo. Y nosotros estábamos preocupados por mi padre cuando le vimos aparecer por la acera con otras dos o tres personas y sangrando de la cabeza, que le habían dado un porrazo en la oreja. Y eso es lo que le salvó, que no le darían más porque iba sangrando bastante. Entonces le dejaron pasar hasta que llegó a casa. Siguieron las carreras hasta que se tranquilizó todo, no se volvió a oír ni sirenas ni nada en Vitoria. Y a la noche un vecino nuestro le vimos por la calle y decía a mi padre, ¿qué andara ese hombre por ahí? Solo andaba, no había nadie más. Y claro, estaba buscando a su hijo, que era uno de los que había recibido un balazo y la habían matado. Ya luego a la noche venían furgones por toda la calle, estaba toda la calle llena de piedras, basuras, botes, de todo. Y venía la policía con las armas por las aceras y los furgones por medio de la carretera. Y al día siguiente nos enteramos de los muertos que había habido y todo eso. A los dos días ya se hizo el funeral, que participó todo Vitoria, salió de la iglesia hasta la catedral. ¿Por qué vinieron todos los follones? Porque empezaron las fábricas a reclamar sus derechos, empezaron Mebosa, que hoy en día es Mercedes, y Forjas Alavesas. Y luego le siguieron apoyando otras como Cablenor, Olazabal, Michelin. Y ya se empezaron a sumar todo Vitoria a la huelga. Cada vez que veía a la policía un grupillo de cinco o seis personas, se bajaban de los furgones y empezaban a palos, había una huelga tras otra hasta que se hizo la huelga general. No había noticias en los medios, porque no se sabía. Se sabía que había habido un altercado. Luego, más posterior, empezamos a oír grabaciones que había hecho la policía, que habían, pues todo eso que ahora vienen en cintas y así, que habían actuado con la mayor paliza que habían pegado en la historia y cosas de esas. Pero noticias no tuvimos hasta el día siguiente. Y que habían matado, por ejemplo, a mi amigo este, Paquito, pues no nos entramos hasta el día siguiente. Pero entonces nos dimos cuenta porque su padre daba vueltas por la calle. Iba buscándole. En nuestra casa se llenó mucha gente. De hecho, mi madre lo recordaba porque hace unos 10 o 12 años le paró un chaval, bueno, una persona ya mayor, que cuando el 3 de marzo subía a nuestra casa y la conocía mi madre. Y le dijo, joder, pues usted me dio un vaso de vino con gaseosa cuando subimos a su casa y tal, porque mi madre estaba muy asustada. Mi madre, al estar toda la casa llena de gente y a ver ruido, pues nos decía que nos callaríamos, que no meteríamos ruidos, porque la policía subió por detrás de nosotros. Rompió las lunas de los portales, disparaban a las ventanas. La policía no miraba nada. Era como una guerra. Yo hoy en día veo reportajes de las guerras por ahí y es parecido. Corrías para donde podías porque si te pillaban, te daban. Es muy difícil, es muy difícil. Eso si no lo has vivido, no lo ves. Hombre, ahora cuando saquen la película, no sé si se verá igual, pero no es lo mismo, hay que vivirlo. Habrá muchos que hayan contado a sus hijos, a los nietos, pero aún así lo que te digo es que hay que vivirlo. Y luego, pues la solidaridad que había entonces de unos con otros, hoy en día no existe. La gente joven no tiene esa solidaridad que había entonces, de compañerismo y todo eso. Entonces la huelga no estaba permitida, pero las hacían y perdían mucho dinero los obreros, pero los demás obreros de otras fábricas se les apoyaba en todos los bares, en todas las tiendas. Había huchas y se les ayudaba a los obreros. Y eso hoy en día sería muy difícil. Hoy en día parece que tiene alguna institución, tiene interés en moverlo, pero el resto, la mayoría, lo han tenido tapado y tapado y yo creo que incluso no se han atrevido a... no se han atrevido porque era acto el gobierno español. Ahí toda la culpa la tuvo el gobierno español. Martín Villa, Fraga, que eran los que estaban mandando entonces, esos fueron los que tuvieron toda la culpa. Luego se oyeron las grabaciones estas que había de a palo limpio, si no es por las buenas, por las malas, y todo eso fue cosa del gobierno español. No respetaba nada, la policía en aquellos momentos no respetaba nada. Yo he visto pegar a mujeres mayores, a ancianos, a ancianas y a todo lo que pillaban. Y he visto pegar a una farola. Se comentaba que algunos policías salían drogados porque le veías pegándole a un árbol o a una farola. La policía de aquí de Vitoria sola no podía, tuvo que venir policía de Miranda y de Valladolid. Cuando veíamos a un policía que tenía ese color, temíamos, porque eso no respetaba nada. Los curas, por ejemplo, hicieron lo posible para que no entrarían a la iglesia y todo eso. Entonces lo tenían prohibido, entrar a la iglesia, a la policía.